Sería bastante extraño después de no haber muerto solo una vez en todo el juego, como diréis ahora. Bueno, pues avancen en todo el juego, en toda la pantalla. Es una pantalla bastante bonita, me gusta. Esta última fase me gusta bastante, estéticamente hablando. Y bueno, este es el bus. Nunca pensé que esto ocurriera, pero debo admitir que estoy impresionado de lo que has hecho. Bien, este es el fin. La runa bestia que dejó Luca Blitz en carne. Haciendo diabólica hasta aquí. El demonio que se alimentó con la sangre y las armas de todos ciudadanos de Musa. Todo lo que puedo hacer es sellarlo aquí. Fue el plan de Luca dar rienda suelta a esta bestia en el mundo. Esta estupenda final. ¿Puede ganar esta vez, Zaybush? Bueno. Bueno, pues finalmente aquí está el jefe final del juego. Es un lobo de dos cabezas, dos patas y una runa. Bueno, parece que todos los jefes finales del juego de Shukoden son con cabezas, con muchas cabezas. Por lo menos Shukoden 1, vamos. Bueno, estrategia de este jefe. Tienen que dañar a la runa. Tienen que matar a la runa. Y cuando consiga matar a la runa, podrán atacar a la cabeza. Si no, las cabezas y las patas no se ofrecen ningún daño. Tras atacar a la runa, tendrán que atacarles a las cabezas. Y cuando vengan a la runa y a las cabezas, ya morirán. No hace falta hacerle caso a las piernas. Así que nada. Mi estrategia ofensiva total contra la runa y la cabezas. Así que nada. Adelante. A la runa, recuerda. Veamos. Aquí el campo de la marada, por supuesto, a la runa. Aquí el campo de la marada, por supuesto, a la marada, por supuesto, a la marada, por supuesto. Aquí el campo de la marada, por supuesto, a la marada, por supuesto, a la marada, por supuesto, a la marada, por supuesto. Y quitará esa cabeza, por lo menos, de un cintuñito. Ha sido bastante bueno. Así que nada. Le atacaremos a la cabeza. Esta de aquí creo que es. Normalmente no sé. Y damos. Cabeza izquierda, ¿no? Así que ha tragado la cabeza izquierda. La cabeza izquierda. No ha hecho mucho daño. Pero bueno, es suficiente. Voy a utilizarlo. No me quiero arriesgar. No hay nada. No me quiero arriesgar nada. Si. No meи. No me quiero arriesgar. ¡Suscríbete! 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 Bueno, como han visto que han atacado con la espada, ¿por qué? Porque está confuso, bueno, no pasa nada. Ya no le queda mucho. Así que... Nada. Vamos a darle... Vamos a darle otra vez con todo lo que puedan. Bueno, esta vez no voy a utilizar, no tengo ningún daño, no sé qué no voy a utilizar. Voy a utilizar el ciclón, porque no le haría nada. Así que ha aparecido pálido, así nos lo ha quitado de mejor. Disparo de Torf. Y bueno, mi Khan espero que no haga ninguna estupidez. Ahora está confuso, no puedo manejarlo. Bueno, pues ataque a lo mejor. Y se acabó. Y se acabó. Bueno, pues ya, como han visto, no es muy complicado el enemigo final del juego. Depende del nivel que tenga, y más que nada, depende de las magias que tenga. Bueno. La sala del trono. Es extraño, el rey no está en ninguna parte. Y bueno, comienza a derrumbarse el castillo. Así que nada. Así que nada. Tenemos que presionar, nos tienes razón. Vamos, todos te esperamos. Vamos. Y bueno, se lo trae a correr solo. Mientras el castillo se derrumba. Bueno. Bueno, creo que ya hemos acabado el juego, el final del juego. Yo todavía no he acabado el juego, ni mucho menos. Todavía quiero que vean ustedes los dos finales que hay. Los subiré los dos individuales. Quiero enseñarles todos los secretos que haya. Y bueno, ya seguiré subiendo, ya. Cuando consiga todos los secretos del juego, todas las cosas que pueda del juego. Ya se terminará de subir. Hasta entonces. Bueno. Ya parecemos victoriosos. De haber ganado ya. Cervus. Bueno. Se ha preocupado de ti, Cervus. Bienvenido por todo eso, Cervus. Ese es el Cervus que yo conozco. Que tengas un buen. Buena suerte en el combate. Bueno. Gracias a Dios. Ese es realmente ha regresado, Cervus. Teorífico, grandioso. Bueno. Buenos días, Cervus. Oye, levántate. El general Mackay, representante de Churri, Belcal de Gustav, representante de Tinto, están esperándote en el salón. Vamos pronto. La guerra puede terminar, pero hay todavía muchas cosas que hacer. Tú debes crear un país totalmente nuevo, ¿verdad? Y bueno, pues, dejaremos esta parte de la guía hasta acá, antes de ver los finales del juego. Sin nada, hasta ahora.